Solicitar al Poder Ejecutivo no se tome en recursos del Programa de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, toda vez que dicho recorte atenta contra la prestación de este servicio a personas de escasos recursos y el derecho constitucional a la educación. Comunicar este acuerdo a los consejos municipales e intendencias del país y solicitar a los consejos e intendencias replicarlo y comunicarlo al Poder Ejecutivo. Esta fue la moción del regidor José Luis Orozco y que tuvo el apoyo al Consejo Municipal de Pérez Celedón. Como creo que ustedes recuerdan, hasta abril del año anterior yo era director del Liceo de San Antonio. Uno sabe más o menos cuál es la realidad estudiantil, cuáles son las carencias de las familias. Y si no contamos con el transporte estudiantil en los centros educativos públicos, los estudiantes corren el riesgo de desertar en tiendas de exclusión educativa, que es el concepto moderno. La señora Contralora es clara y se lo ha dicho a los diputados, el presupuesto para el transporte del MEP solo alcanza para la primera mitad del año. Pero el Poder Ejecutivo, viendo el problema de inseguridad, pretende recortar casi dos mil millones de colones a transporte estudiantil y a redes de cuido. Vean que está tocando programas muy sensibles, programas sociales, programas donde la gente ocupa eso. Donde la gente ocupa tener a los hijos en el Secudy o en el CEN o donde sea, en el Secudy y redes de cuido en general. Y además cerca o poco más de seis mil estudiantes tienen el riesgo, corren el riesgo de no contar con el subsidio de transporte. Recordemos que el MEP atiende el transporte estudiantil de tres formas. Uno, mediante la beca directa al estudiante, que casi ya no se usa. Dos, con rutas contratadas por el MEP, mediante procesos de licitación en SICOP. Y tres, mediante subsidios que el MEP deposita en la cuenta de la Junta de Educación o la Junta Administrativa, si es una escuela o un colegio, y de ahí se le paga directamente al transportista, porque hay un acuerdo a los padres de hacer eso. No tener esos recursos es un serio riesgo de que se violente el derecho a la educación, que se violente el artículo 5 del Código de la Niñez, el interés superior del menor. Y yo creo que debería buscar de otro lado y no recortar nuevamente de programas sociales como ya lo dice en Cultura. Precisamente, este lunes 12 de junio, por mayoría, los diputados firmaron un recorte de 1.900 millones de colones del Ministerio de Educación Pública, que se usan para subsidiar el transporte estudiantil y que iban a seguir siendo destinados a seguridad. Y a la vez, aprobaron una moción para restituir esos recursos al programa de equidad del MEP, que trabaja el tema del transporte estudiantil.